Si lees, pongan atención, les voy a preguntar. Primero, ya saben, fecha corta. ¿Su libro debe tener fecha corta? Pónganle fecha corta a la página 76. Estamos a 16 de diciembre del 2021. Ok, fecha corta. Pongan atención, por favor. Por favor, tenemos aquí unos números del A, de la letra A a la letra E. Miren, volteen todos a la pantalla. Tenemos la letra A, la letra B, la letra C, la letra D y la letra E. En la letra A tenemos el número 780. En la letra B tenemos el número 368. En la letra C tenemos el número 876. En la letra D tenemos el número 103. Y en la letra E tenemos el número 637. Recuerden que de este lado tenemos a las unidades. Después de las unidades, ¿quién sigue? Las decenas. Y después de las decenas, ¿quién sigue? Centenas. Las centenas. ¡Centenas! Ok, pongan atención. Para poder contestar estas cinco preguntas. Sí, hola. Centenas. Hola, Sebastián. Sí, me pongo la perdón. Te perdón por mi acta. La primera frase es que me quedé dormido. Oye, Sebastián, estamos trabajando en la página 76 del libro de Gilberto Duarte, Sebastián, para que la saques. De matemáticas de Gilberto Duarte. Ay, ya. Ok. Te iba a decir eso. Ok, chicos. Entonces pongan atención. Esta va para Mateo. A ver, Mateo. Dice así, Mateo. Vamos a contestar cinco preguntas, pero pon atención. Vamos a contestar. Todos los demás también pongan atención, ¿ok? Porque les voy a preguntar. Vamos a contestar cinco preguntas, pero nos vamos a basar, Mateo, a estas cantidades que tenemos aquí. Mira, a estas cantidades, ¿ok? A la cantidad A, B, C, D, I, E. Cada letra tiene una cantidad, Mateo. La pregunta número uno ya está contestada. Fíjate, dice la pregunta número uno. ¿Cantidad que tiene tres unidades? Ay, mira, si me voy a las unidades, mira, la posición de las unidades. Ah, mira, aquí están tres unidades. ¿Y se encuentra en la letra? Sí. Por eso aquí tuvieron la letra D. Ok, ahora vamos a hacer la segunda pregunta. La segunda pregunta, Mateo. ¿Cantidad que tiene seis centenas? Vete a la posición de las centenas y dime dónde hay seis centenas. ¿En el seis? Ajá, ¿dónde está la posición? ¿Dónde hay seis centenas? ¿En qué letra está? ¿En la A, la B, la C, la D o la E? La C. ¿En la C? A ver, vamos a ver en la C. Déjame, voy a la letra C, ¿eh? Aquí está la letra C. Aquí está la letra C. Oye, pero en las centenas está un ocho y lo que me pide es un seis, seis centenas. Pero aquí estoy en la posición de las centenas, ¿eh? Y en las centenas está un ocho en la letra C. Entonces, ¿dónde están seis centenas, Mateo? ¿En qué letra está? ¿Dónde hay seis centenas? Aquí, acuérdate, vete a la posición de las centenas. En los cuadritos de las centenas, mira, del lado izquierdo. ¿Dónde hay un seis? ¿Dónde hay un seis? ¿De lado izquierdo? Ninguno, Miss. A ver, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. ¡Ah, Mateo! ¡N, E, N, E! ¡N, E! ¡N, E! ¡N, E! ¡Perfecto, Mateo! Mira, aquí hay seis centenas. Yo pensaba que era un cero ese. Pero no era un seis. Pongan atención los demás también, ¿eh? Pongan atención. Muy bien, Mateo. Mira, en la posición de las centenas está este número. Pero está este seis y está en la letra E. Váyanle poniendo letra E todos. Está en la letra E. Aquí tenemos la cantidad de seiscientos treinta y siete. Muy bien, Mateo. A ver, la siguiente es para Leonardo. Oye, Leonardo, ahora igual. Nos pide otra centena. ¿En qué número? Acuérdate, vete a la posición de las centenas. ¿Dónde hay una centena? ¿En qué letra está una centena? Vete a la posición de las centenas. Que aquí están. ¿Dónde? En la c de casa. En la c de casa. Oye, pero en la c de casa hay ocho centenas. Y a mí me pide una. Ah, pero ¿cuántas le pediste? Una centena nomás. Una. En la D. En la D. Perfecto. Mira, aquí tenemos. Este uno está en las centenas. Y se encuentra en la letra D, que es el número ciento tres. Es perfecto. Ponga la letra D. Muy bien, Leonardo. Ahora voy con Gerardo. Uy, aquí nos está pidiendo puras centenas. Gerardo, la siguiente pregunta. ¿En qué letra puedo encontrar siete centenas? ¿Siete centenas? En la... ¿Hay tres que tienen siete? Oye, pero me pide solo en las centenas. Perfecto. Tú me dijiste, ay, pero yo miro varios siete. Sí, hay varios siete, pero no todos están en las centenas. Solo hay uno que está en las centenas. ¿Y en qué letra está eso? La... En la A. Es que no había mirado lo de arriba. Perfecto, Gerardo. Lo de donde decía la CD1. No había visto. Ajá, perfecto, Gerardo. Lo que dijo Gerardo está correcto. Dijo, yo miro varios siete. Sí, pero solo uno. ¿Verdad, Gerardo? Está en la posición de las centenas. Y es el que está en la letra A. Muy bien, Gerardo. Víctor, voy contigo, Víctor. Ahora ya nos cambiaron a las unidades, Víctor. Ahora ya nos vamos a mover. Ya nos vamos a quitar de las centenas. Ahora, Víctor, dime dónde puedo encontrar seis unidades. ¿En qué letra está eso? Seis unidades. Seis unidades. Ajá. En la cinco. En la cinco. Oye, no, pero acuérdate que me dice, ¿ya dónde lo encuentro eso? ¿En la letra A? ¿En la letra B? ¿En la letra C? ¿En la D? ¿O en la E? ¿Dónde encuentro seis unidades? Acuérdate, mira, aquí están las unidades. Aquí está la posición de las unidades. ¿Dónde hay un seis? Al lado de la E. ¿Al lado de la E? No, oye, Víctor, pero ese seis que tengo ahí encerrado, no está en la posición de las unidades. Está en la posición de las centenas. No, ya me acordé, está en la C. Es el seis que está al lado del siete. ¿Pero en qué número se encuentra eso? ¿En qué letra, perdón? En la C. Perfecto, Víctor. Aquí está, mira, aquí está un seis que está en las unidades y está en la letra C, con la cantidad ochocientos setenta y seis. Perfecto, y aquí pongo la letra C. Muy bien, chicos. Por eso siempre tenemos que poner mucha atención en qué posición se encuentra el número. Si se encuentra en las unidades, recuerden que las unidades las miramos del lado derecho, después le siguen las decenas, y del lado izquierdo tenemos a las centenas. ¿Qué creen? En la página setenta y siete vamos a hacer lo mismo. Le ponemos fecha corta. Hoy estamos a dieciséis. Del doce, del dos mil veintiuno. ¿Qué creen? Está súper fácil esto, es súper facilísimo. Bien, bien, fácil, 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 fácil. Miren, pongan atención. Aquí tenemos unas cantidades. Tenemos la cantidad. Tenemos que, en la otra página, en la otra página tenemos. Tenemos que, Sebastián. En la otra página tenemos que hacer cuadrados entre esos números. ¿Cerrar o cómo? Tenemos que hacer cuadrados entre esos números. ¿Cómo cuadrados más, Sebastián? No te entiendo. Así, mira. Le tenemos que hacer así como tú le hiciste una pantalla. Ah, no, 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 Sebastián. No hay problema que eso no lo hagas, eso no. Eso no, Sebastián. Yo lo encerré nomás para que miraran de dónde lo saqué, ¿ok? Y de abajo. Tampoco. Y de abajo. Nomás tienes que escribir estas letras que estaban en los cuadritos. De abajo. Lo que yo escribí, Sebastián. Esas letras que yo escribí, eso lo vas a escribir tú también. Ok. Miren lo que vamos a hacer en la siguiente hoja. En la siguiente página tenemos diferentes cantidades. Miren, aquí yo tengo la cantidad 500. Ocupo que me pongan atención en la pantalla, ¿eh? Aquí tengo la cantidad 542. Pero, ¿qué creen? Aquí ya les estoy poniendo dónde están las unidades, las decenas y las centenas. Tengo la cantidad 542. Pero el número 2, aquí yo tengo 2 unidades. ¿Ya vieron? Tengo 2 unidades. Tengo 4 decenas. Y lo voy a escribir en el siguiente renglón. 4 decenas. Y 5 centenas. Es lo que vamos a escribir. Y 5 centenas. Ahí ya está. Lo mismo van a hacer con lo demás. Nomás fíjense bien en qué posición se encuentra cada número. Como en la siguiente. Acá tengo 5 unidades. En esta tengo 5. Hola, mis. Abel. Estamos en la páginas 76 y 77. Tenemos 5 unidades en la cantidad 865. 6 decenas. El libro. El mismo, Abel. Estamos usando el mismo. 6 decenas. Y 8 centenas. Ahí está. Mi favorito. Sí, lo vamos a ir haciendo. Ahí está. Y ya completé la cantidad. Digo, 865. Fíjense bien dónde van a escribir. Porque a veces se me confunden que el 5 lo escriben aquí al lado. Vayan viendo dónde me marca la flecha. Cada flechita les marca para un lugar. Aquí van las unidades. Dos unidades. Cuatro decenas. Y cinco centenas. ¿Ok? Fíjense bien porque a veces me ponen la centena arriba y la centena no. Vamos hasta el principio. ¿Ok? Van primero las unidades en el primer renglón. Después las decenas. Y después las centenas. ¿Ok? ¡No! Gracias.